Tengo ganas de tocar, pero no de conectar Tengo ganas de crear, pero no de progresar Tengo ganas de buscar afuera, pero no de volver Tengo ganas de correr, pero no de tropezar Tengo ganas de salir, pero no de explorar Tengo ganas de un tema nuevo, pero no de componer Tal vez ahora, que deje de pensar en mí Para volcar lo que yo siento en un papel Tal vez ahora, que deje de actuar así Para brindarle rienda suelta a mi madurez Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y gritar que te quiero a los cuatro vientos Y entregarte mi amor Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y dejar de pensar que la vida es trampas Quiero tantas cosas, pero no Tengo ganas de escapar, pero no de atropellar Tengo ganas de cantar, pero no quiero gritar Tengo ganas de un tema nuevo, pero sin componer Tengo ganas de saber, pero no de conocer Tengo ganas de sentir, pero no de crear Sentimientos falsos que deban decir Lo que puedo hacer Tal vez ahora, que deje de pensar en mí Para volcar lo que yo siento en un papel Tal vez ahora, que deje de actuar así Para brindarle rienda suelta a mi madurez Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y gritar que te quiero a los cuatro vientos Y entregarte mi amor Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y dejar de pensar que la vida es trampas Quiero tantas cosas, pero no Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y gritar que te quiero a los cuatro vientos Y entregarte mi amor Quiero, pero no, decir lo que siente mi corazón Y dejar de pensar que la vida es trampas Quiero tantas cosas, pero no Oh, 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 oh